Yo, odio esa mierda Me quitan el live por el copyright Puso una canción con copyright, sin querer Yo, miren esto Le voy a poner todo el chain a este cabrón Y le voy a tatuar la cara Le voy a hacer mis tatuajes Yo, what's up, Jaret, Hollywood boy Miren, les voy a contar una historia funny Esta cadena Es de Mico Es de Mico, Mico Se agarra la mía, la de Perlas Y ella me dio esta Cuando la vea Bueno, la vi en el aeropuerto el otro día Pero cuando la vea Se la voy a enseñar, se me voy a olvidar que la tenía allí And this motherfucker with me Max, me saluda por fin Un saludito Samantha 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 Yo, Tracy, what's up True colors right now, motherfucker I see your photo, bro You changed the blue photo Huh? True fucking colors Don't play with me, pussy Why you trying to say we're carding about carding, motherfucker? Se cambió la foto de De la que teníamos azul Qué bendición Qué bendición Tengo que hacer unas cositas en México Y ya luego me Me tengo que ir Como el 8 por ahí Tengo que volver Maxi, tú tienes unas cosas Que atender ahorita Vale Voy a O 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 ¿Qué pasa mi chonchito? ¿Cómo está ahí? Hey man, what's up Trey? Qué padre es tu outfit, ni siquiera me lo preparé Me puse un hoodie que tenía guardado y los jeans de siempre Voy a dejar esto aquí Les tengo una sorpresa tan grande que se viene pronto Ustedes ni se lo creen lo que acabo de hacer Estoy muy feliz No hay nada Yo, este madre me trajo ¿Está verificado ahora mi niño? Yo, yo Sustancia Max Sí, saco sustancia ahorita pronto Eso seguro O sea Tiene, tienen una canción de nuevo Estaba trabajando harto en ver qué canción sacar Porque Tengo demasiada música Tengo demasiadas canciones Es una cosa así Que uno tiene que sentarse Me siento con Quique Y ver qué vamos a hacer con tantas canciones Eso por un lado es bueno Pero por otro va a tardar algunas como cosas Porque tengo que pensar bien en qué canción voy a sacar de ahora en adelante Y qué canción voy a meter a la Mixed Y si va a hacer Mixed O va a hacer álbum ¿Me entienden? Entonces Es que Bueno Ustedes no me van a entender si les trato de explicar Es muy complejo de comprenderlo Hasta a mí me cuesta Pero ya Pronto ¿Habrá collab con Big Soto? No sé No sé, no sé, no sé Esas cosas de hablarlo Yo con el Soto Yo me conocí en Breach Y yo me hablaba Pero Pero lo que les digo siempre Ahorita No ahorita no está en En eso Como que no quiero colaborar aún En música Quiero primero sacar los míos Pero nada Miren Me tengo que ir Se me cuidan Un beso en el culo ¡Ja!